¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video en vivo, amigos. El día de hoy tocó jugar en la traga monedas de Tarzana, amigos. A ver qué tal sale el día de hoy, porque a veces se pone difícil. Saludos a Armando Mentado, a Héctor Eduardo Sandoval. Saludos para Marco Roca. Saludos para Kaylee Camacho, amigos. Ahí se van conectando, ya está, ya conectó bien. Saludos a Carlos Pérez. Saludos a Renieri Lagos. Saludos a José Adrián Rosales. Saludos a Yaza Yasmín Redon. Que nos ve desde Guerrero, amigos. Saluditos para DS Valeria. Saludos para Fabián Sequeira, amigos. Saluditos para Osmar Figueroa. Y vamos a darle, amigos. Y vamos a hacer hace rato en vivo en una pinball. Pero, amigos, fuimos y está cerrado, amigos. Así que vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Esta es la última vueltecita. Quedamos con la apuesta máxima, porque luego bajamos bastante, amigos. Saluditos a Han, Grillo, Silva, Juanico, amigos. Vamos a luz para Carlos Camargo. Vamos a poner el barcito el día de hoy. Ay, ay, ay. Vamos a perderla esta a propósito. Y ahorita la voy a jugar. Se va a ir por cinco el día de hoy, amigos. El barcito vamos a poner a estos, amigos. Por doce. Vamos a poner a estos también por doce. A estos lo vamos a poner por ocho. Y a este a lo máximo, amigos. Así que, sin más, saluditos a Jorge Luis Ortiz, que nos ve de Zaguayo Michoacán, a Víctor Manuel Omelia, Luis Pablo García Cruz. Saluditos a Zacarías Barrios. Saluditos a Zagal Mena, Júpiter Andrómeda. Saludos para Luis Kermendoza. Para Cris de León. Vamos a ver qué agarramos el día de hoy, amigos. Saludos para Greven Porras. Para Menjibar Lois. Saludos para Pedro Flores. Ay, ay, ay. Saludos para Matilde López. Para Javi Reyes. Para Ezequiel Santiago, que nos ve desde San Luis Potosí. Saluditos, amigos. Para Gelsing Lares, amigos. Dice Pinball. Es que hace ratito fuimos, amigos. Y se encontraba cerrada, amigos. Estaba cerrado el local. Y, pues, ya no jugamos. De hecho, íbamos a hacer hace rato en vivo. Pero, pues, estaba cerrado, amigos. Así que, sin más, hay que darle saludos a Santiago Hernández. Saludos a Esmeralda Barras, amigos. Que nos ve desde Durango, amigos. Saludos a Abel Mauro. Saludos a Héctor Rivera Rojas. Que nos ve desde Chile. Ay, ay, ay. Que me caiga uno de estos. Saludos a Luis Daniel Martínez. Tarzán, la vieja confiada. Dice, ojalá que nos vaya bien. Porque hemos tenido desaventuras en esta máquina también, eh. Ay, ay, ay. No quiere caer esa cosa, amigos. Saludos para Luis Alejandro Barbosa. Saludos para Brian Arce. A GL de Nova, amigos. Saludos a Donaldo. Y nos llevamos el tigre. Y una campanita, amigos. Saluditos para Denise Amarabel. Para Edwin Muñoz. Para Luis Ávila. Para Jorge Valverde. Que nos ve desde Michoacán. Para Juan Manuel Cano. ¿Cuánto es en total? 2.97. Casi 300. Vamos, vamos. Creo que sí se puede, amigos. Sí se puede armar. A ver qué tal. Vamos a esperar el barcito. A ver si en algún momento se digna caer. Saludos para Jimmy Piedraísta. Que nos ve desde Colombia. Para Luis Kermendoza. Ay, ay, ay. Vamos a meterle un doble, amigos. Creo que sí lo amerita. Vamos a darle a este lado. Buena, papá. Buena. Saluditos a Miguel García. A Bulmaro Flores. Saluditos a Misael Hernández. A Junior Amaya, amigos. Vamos a meterle otro, amigos. Vamos. Empezamos bien los dobles. Ay, ay, ay. Aquí está el gane, amigos. Saludos a Edgar Mason. Arias Arias, amigos. Hace algo de frío, la neta. Dice Denise Marabel. Me puede dedicar un favor. A ver. El día de hoy va dedicado para Denise Marabel, amigos. Vamos a ver si sale chido en la máquina de Tarzán. Como que no, no estamos avanzando desde hace rato, amigos. No sé si cambiar esto o qué onda, porque fíjense. Nos mantenemos desde hace rato en lo mismo. Saludos a Edwin Santiago. Ezei Yael, amigos. Ay, 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 ay. Me la va a rifar, amigos. Me la va a rifar. A ver si alcanza a salir bien. Saludos a Edwin Muñoz. Saludos a Ana Lucía Charles. Y barra, amigos. Que nos vede al tío Coahuila. Valió que eso, amigos. Vamos, vamos. Decirle saludos a Carlos Estrada. Ezei, al fin me notificó al principio. La verdad, no sé por qué falla bastante eso de las recomendaciones de los en vivos. Ahí está, papá. Primero, amigos. Ojalá que caiga el bar, eh. Ojalá que caiga el bar. Saludos a Eduardo Lorenzana. Saludos a Alejandro Alfaro. Saludos a Roberto Carlos Uribe Ibarra. A Giovanni Granados. A José García, que nos ve desde Acapulco, Guerrero. No manches, amigos. No manches. Bueno, lo mínimo, los tres salieron premiados. Saludos a Mau Rotela. Saludos a Orgulloso Momosteco. Saludos a Vázquez Francisco. A Carlos Reyes. A Itzel Márquez. A Yasmany Muñoz. A Quique Ávila. A Vladimir Palacios. No fue mucho, pero fue con esto. La neta, estoy cazando desde hace rato el barcito y no ha querido caer, eh. Vámonos, hay que recuperar. Ahí me era, hombre. Buena, papá. Saludos a Dairo Cantillo. A Umba. Sí, amigos. Vamos a darle, ya. Vamos a cambiar el juego, ya. Tenemos los 700 de nuevo. Vamos a hacer esto, ya. Vamos a ponerlo por tres. Vamos a ponerlos por siete. Por diez. Y vamos a poner... Vamos a confiar en la estrella por diez. Y al limón por diez, amigos. Así que vámonos. Saluditos a Diamante Nero. Saluditos para Christian Esteban Mejía. Saluditos para Camachito Sac. Salud a Edwin Muñoz. A Socorro Antón. Para Zahid Guillén. Ahí está, papá. Te empieza a ponerse bueno, amigos. Salud para John J. Castañón, que nos ve desde Cartagena. Salud para José Reyes. Para Ervin Hidalgo. Ay, ay, ay. Bueno, una estrellita. Ahí está por diez, papá. Vámonos, con esta vamos a empezar a ganar. Y la primera vez que alcanzamos a llegar arriba de los mil. Vamos, voy a confiar en el barcito. Saludos a Rodrigo de Varenga, que nos ve desde Pilar, Paraguay. Saluditos para José Reyes. Para Daniel Hernández. Para Iker Gair Álvarez. Para Axel Ordóñez. Mira. Felicidades. Vamos a ponerle los nueve. Felicidades. 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 Saludos para Robitzo Chica Álvarez. Saludos para Vladimir Palacios. Para el sucio Dan, dice. Yo soy el sucio Dan, me cae. Saludos para Jorge Catalán. Ahí está. Buena, 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 buena. No sé si seguir doblando o ya de plano o no, amigos. Vale, que eso. Saludos para Daniel Hernández, que nos ve desde Chicago. Para Juan Francisco Magallanes Cedeño, amigos. Saludos para Kimberley, que está en Kimberley. Saludos para Marcelo Bautista. Hombre, está cagadillo. Saludos para Natanael Branham, que nos ve desde Escuintla, Guatemala. Saludos para Fabián Sánchez, que nos ve desde Costa Rica. Para Héctor Romero, que nos ve desde España. Saludos para Alberto Martínez, que nos ve desde República Dominicana. Mira, primer barcito que hace presencia. Hay veces, amigos, que no cae el barcito, pero cuando cae una vez, se suelta varias veces seguidas. Así que hay que esperar una respuesta favorable. Vamos, saludos para Brian Flores, para Leo López. Saludos, hay que llegar, que nos ve desde Tulancingo. Tulancingo. Ahí está, papá. Buena, amigos. Mira, vamos avanzando bien despacio, pero vamos con pasos firmes. Mira, tenemos 1,100 pesos. Ay, ay, ay. Saludos a Leo Guerrero, amigos. Vamos perdiendo, ganando. Vamos ganando como 300 pesos, más o menos. Empezamos con 750 pesos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Saludos para Eric Montoya, que nos ve desde Ecuador, amigos. Vale, que eso. Ya empecé a perder en estos dobles. Si me cae el bar, lo vamos a doblar, amigos. Aneta me la rifo, amigos. Vamos a buscar el barcito y si cae, lo vamos a doblar. Saludos para Carlos Humberto Jiménez, que nos ve desde la ciudad de Guatemala. Saludos para Félix Lázaro, amigos, que nos ve desde Florida. Tampa, amigos. Saludos para Solís Porta. Saludos a Jessica Giro, que nos ve desde Guatemala. Para Jorge Suret. ¿Para cuándo un en vivo en la Super Alianza? La verdad que casi no juego las máquinas Super Alianza, porque más que nada están bastante difíciles. Pero, pues, si ustedes quieren que nos rifemos en un video en esa máquina, pues ya saben que le entramos. Saludos a Enrique Pizarro. Bueno, a lo mejor no dure mucho, pero no sé cómo, amigos, pero esas máquinas están difíciles a más no poder, amigos. Saludos a Manfredo, a Saúl de González. Puede ser, puede ser. Ay, 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 saludos a Omar. Pleitas, dijimos que si nos llega a caer el barcito, lo vamos a doblar. Y el día de hoy tocó de esto, porque luego dicen que patrocinamos a Sabritas y simplemente es una botanita. Cayó el barrio. Aquí está el barrio. Ahora patrocinamos a la doñita de la tienda. Saludos a Javi Tamachín, saludos a Nani River, amigos, que nos ve desde mi hermosa Tabasco. Le voy a entrar, amigos. Izquierda o derecha, amigos. Díganme. Izquierda o derecha. Porque así lo voy a doblar a los 300. Vamos, vamos, vamos. Izquierda o derecha, amigos. Ahí están los 300. A la izquierda, dice, amigos. Vamos, a ver. Izquierda, derecha. Vamos a ver, amigos. Vamos a darle así para que no se vaya a cortar. Derecha, derecha. Va ganando ahora derecha. Saludos, dice, Jona, derecha. Juárez, José, derecha. Kirin, Quisnero, Sánchez, derecha. José, Cacía, casi derecha. Me la voy a rifar por el lado derecho, amigos. Ojalá que nos vaya bien. No, sí, ganó por mucho, amigos. Vamos. Lado derecho. Esta es mi derecha. Hola, me chavales. Yo queso, amigos. Ay, ay, ay. No manches. Valió que es. Adiós. No manches. Si vuelve a caer, la neta, lo vuelvo a doblar a mí. Pero ahora sí atinen, la neta, no. No manches. No, la neta, sí. Me la quería rifar porque si le pegábamos, nos llevábamos a 600. Saludos a José Sánchez Carrasco y para su hija Sofía Sánchez. Y Natalia Sánchez. Saluditos. Muchas, muchas buenas noches. Saludos a José Rosales, te dije, dice izquierda. Buena esa, amigos. Todo por hacernos casos. No, pero es que sí era, sí la quería ahorrar porque si le llegábamos a pegar, la neta, era un premiazo. No manches. Saludos a Arturo Manzano, que no ve desde Río Bravo, Tamaulipas. Saludos para Tony López. Estoy metiendo mucho, este, mucho al lado derecho. Y la neta, amigos, que este, no me está saliendo, amigos. Hay que tener cuidado con esto. Hay que seguir buscando el barcito. Yo digo que si nos cae el tigre, también lo vamos a doblar, eh. Que está por caer, me imagino. Ah, no, ya nos cayó. Ya nos cayó, me estoy sordeando yo solito. Saludos para Iván Ortega Estrada. Para Kenny Paredes, Ramián, amigos. Vámonos. Tres premios. Mira, nos cayó la campana, la sandía y la manzana. Saludos a Efraín Lozano, a Rose Vargas. Desde Hidalgo nos está viendo. Yo desde Hidalgo estoy transmitiendo. Saludos a Vladimir Córdoba, a Jonathan Bayona, a Efraín Lozano, a Luis Nueve Puentes, a Trevor Eduardo Carrió Mendoza. Ay, 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 ¿qué me cayó? ¿Qué me cayó? ¿Por qué eran 300 pesos? Era el barcito y no me di cuenta, creo, ¿no? Vale, ¿qué es, amigos? Era el barcito, ¿no? La neta, no me di cuenta, amigos. No me di cuenta, porque sí lo vamos a doblar. Si nos vuelve a caer, ahora sí hay que estar más atentos. Porque lo vamos a doblar, valió queso, ¿eh? Ahorita valió queso, pero no... No me di cuenta, amigos. Vale, queso, amigos. Vamos, 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 vamos. Saludos a Gregorio Rosas Ríos, amigos, que nos ve desde Puebla. Saludos a Carlos Eduardo. Saludos a Gerardo Velázquez. A Vanessa Padilla. ¿Qué nos ve desde Urapan? Sí, cayó el barcito entonces, amigos. Sí, se me escapó. Siento que no voy a ganar así, amigos. Ay, 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 no. Sí se me está cerrando bastante ya. Vamos a cambiar de nuevo. Dale, queso. Ah, me quedó, ¿qué otra vez? Oye, el 7. Y vamos a poner estos por 5. Y, amigos, todos los premios que caigan los vamos a doblar, amigos. Así de sencillo, ¿eh? Vamos a poner por estos más, más por esto. Y vámonos. Todos los premios que caigan los vamos a doblar. Ojalá que tengamos suerte. Vámonos. Ay, 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 amigos. O le pongo a la apuesta máxima, amigos. ¿Qué creen que sería mejor, amigos? Saludos a Iván Ortega Estrada, amigos. Ay, ay, ay. Saludos para Jesús Alejandro López Rodríguez. Para Iván Ortega Estrada. Para Jorge Valverde. Ay, ay, ay. Está saliendo bastante mal. Saludos para Coronita Bella. Saludos para Solisporta. Que nos ve desde Guatemala, ya. El premio es completo. Vamos a estar doblando, amigos. No, este. Los más bajitos, no. Saludos para Víctor Hernández Sánchez. Dice apuesta máxima. Vamos a entrar, amigos. Última vuelta. Vamos a bajar hasta los 600. Y de ahí nos vamos a lo máximo, amigos. Que tope lo que tenga que topar. Miren, es más. Vamos a darle una vez aquí. Dijimos que íbamos a doblar todos los premios. Oye, oye, oye. Vamos a quitarle un poco. Vamos a quitarle un poco. Vamos a quitarle un poco. Vámonos. Valeo que eso. A los 600 le vamos a poner a todos, amigos, eh. Todo a lo máximo, amigos. A los 600, sí, sí. Ay, ay, ay. No, la regué. Se traba mucho, dice. Ay, caray. Ahora sí salió mal. No me había parecido detalle ahorita. Vamos a ponerle todo. Ah, que la metí equivocando. Saludos a Vanesita Padilla. Confirmen si se está trabando mucho porque... Valió que eso. Saludos a Enrique Pizarro. Saluditos. Para Enrique Pizarro. Y para su esposa Norma. Saluditos. Buenas noches. Saludos para Iben Cortés. Saluditos a Iván Darío Román Montoya, amigos. Ay, ay, ay. Esto se puede poner bastante peligroso. Ay, ay, ay. Dicen que se está viviendo mal. Buena. Saludos para Denise García, amigos. Algunos dicen que se ve bien. Ay, ay, vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Dice ahorita ganas. Dice coronita bella. Saluditos. Ay, ay, ay. Nos empieza a pegar duro, amigos. Buena. Aunque sea que me den 40, amigos, me sirven. Dos, papá. Buena. Saludos para Berners y Fuentes. Para Jorge Valverde. Vamos, este... La neta, perdiendo bien gacho. Saludos a Efraín Lozano. Saluditos, Efraín. Saludos a Gacito Ledo, amigos. Para Berners y Fuentes. Para Sagitario Aé, amigos. Y valimos queso, amigos. Valimos queso, amigos. Última vueltecita. Si no nos cae algo chido, valió queso. No, sí valió queso. Vamos a jugar de esta manera. Vamos a ponerle por cuatro, amigos. Cinco. Cinco. Y cinco, amigos. No. A ver, son diez, catorce, quince. Ahí está. Ahí mero. Vamos a jugarle así, amigos. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué se arma. Bar por cinco. Y si le pusimos por cuatro, porque no sé si... Ay, ay, ay. No sé si vaya a caer. Saludos para Guillermo Montesinos. Solo el bar, dice. Vamos, vamos. Si hay lucecita extra, nos da premio ya seguro, eh. Ya valió que eso, amigos, ¿verdad? Tomamos una decisión incorrectísima. Valió que eso, amigos. Ah, su mecha. Ay, ay, ay. Buenas, amigos. Lo bueno que nos alcanzó a soltar, eh. Nos alcanzó a salvar, amigos. Ya nos quedaba prácticamente una vuelta nada más. Saludos a José Mene. Saluditos allá en la tamborona, amigos. Vámonos. Saludos a Alfonso Santes, a Rubi, a Orestegui, dice. All Play, dice. Cierto, amigos. Es que estaba cerrado. Bueno, ahorita no traía la idea de jugar en All Play. Pero estaba cerrado. Porque, de hecho, hoy vamos a jugar pinball. Puede ser buena. Puede ser buena. Saludos para José Luis Guerrero Hernández. Para Jaime Martínez. Dice, se va mucho la señal, dice. Ay, ay, ay. Bien cerca. Mira, ya que tenemos más presupuesto, vamos a ponerle a Sira. Y vamos a ponerle. Ay, mero. A ver qué tal sale, amigos. Se recuperó, dice. Se está yendo la señal. Ahora sí me están comentando varios. No sé si. Bueno, ya estamos cerca de terminar, tal vez. Buena, papá. A ver si nos podemos recuperar. El barcito de 400 nos sirve bastante. Está cayendo mucho a la estrella. Me estoy dando cuenta. Solo es para acabar a Junior Sainz. Que nos ve desde Perú. Panasantos. Se fue en Jaime de Novamers. Está muy difícil que en esa necesitas caer algo chido. Sí fue algo chido, pero no fue lo que teníamos apostado. Saludos para Luis Islas. Para Giovanni Espinosa. Espinosa, que no ve el Tabasco. Para Benny García. El Benny. Benny el Toro. Saludos a Francisco. Calor, amigos. Saluditos. Ay, ya, ya. Se está yendo la señal. Vale, que eso. Y fíjense que ahora, amigos, no me está marcando a mí que hay falla, eh. ¿Quién sabe qué pasa? Ya valió que eso, creo. 24 por giro. No valió que eso, amigo. Alvar por cinco. Y si no, que ni por cuatro quiere caer por cinco, creo que va a ser más complicado. No. Su mecha, se cerró bien feo, hombre. Ya valió que eso, no sé. Ya valió que eso. Vamos a poner el barcito por tres. Solo bar por tres, dice Vladimir Palazza. Ahí está. Vamos a ver si da resultado. Saludos a Santos, Efraín, Jaimes, de nuevo, amigos. Saluditos. Ay, 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 ay. Si se ve bien, dice Eduardo, lo ven. Saluditos, amigos. Qué güey. Si nos cayera aquí fuera, pues, me segura, no es. No, como que sí se cicló en cierto punto. Y dejó de dar todo. Dios, nos quedan 13 pesitos. Y pues, aquí valió que eso, amigo. Valió que eso. Mínimo quería tener diez oportunidades y valió que eso. Y si cae, lo vamos a doblar, eh. Se está yendo la señal, pero creo que, pues, aquí finalizó el en vivo. Vamos, 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 vamos. Vamos a buscar nomás a que caiga y lo vamos a doblar, amigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Adiós, dice Carlos, ese es de Rosas. Ah, me no quiere dar, además. Vamos a ponerlo por dos. Tiene que caer el barcito y lo vamos a dejar doblado, a ver si se puede. Ya no quiere, hermano. Hay veces que se ha puesto más, este, más fácil y ahorita así de plano no. Saludos a güey en Antonio Santos, amigos, para Willy Rodríguez. Saludos para las versiones de vida. Nuestro mando un saludo, dice, desde el Estado de México. Saluditos. Mami, ahora sí nos vamos a derrotar. Mira. Ay, 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 no manches. Ay, 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 me estás diciendo que el truco no funciona, al parecer. Ay, 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 cayó. Cayó. Vamos, vamos, vamos. Ay, su madre. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay la maquina dice gracias, mínimo es amable, ¿no? otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez por favor, ay, güey, otra vez, otra vez, ¿o qué? vamos a jugarlos vamos a ponerlo por tres ahí vamos, vamos vamos, 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 vamos puede ser, puede ser, amigos, vamos híjole a todos por tres, dice ah, hombre, está cayendo puro como pequeño, amigos está cayendo mucho la manzanita y en este caso sí la voy a aprovechar para un doble, amigos su mecha, amigos valió queso vamos, vamos viene a salvar por siete ay, me equivoqué me equivoqué así nunca caería, amigos vamos a ponerlos por cinco, amigos ya la meta es llegar a los mil, amigos si es que se puede no me había dado cuenta del barcito saludos a Giovanni Antonio Aguilar, dice todos por siete ahorita si no dejamos apostar a todos, amigos que se vaya, amigos vamos, saludos a Alberto Uy, cabrón, que lo ves de Quintana robo, amigos saludos a Pancho Gutiérrez, Alberto saluditos pura manzana, amigos la voy a rifar, amigos el que tenga miedo asume, chau vamos, 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 vamos vamos qué dicen lo doblo, amigos lo doblo si lo doblo y de qué lado izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda o derecha no, dicen que no lo dobles no lo dobles no, dijeron que no vámonos hay que seguir jugando bueno, dos manzanas vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos sigue jugando, sigue jugando dicen una lucecita hasta qué hora soltó una esa lucecita ese sonido me recordó al Spacemaster saludos a jesucito martínez saludos hermano este que no hemos jugado luego vamos a ir para allá tú que te quiere decir y la máquina que no quiere bueno bueno ojalá que de muchas no hombre chapulín asumétame asumétame vamos, vamos, vamos le voy a cambiar al otro lado porque es lo que me ha estado haciéndonos dale que eso ahora se me da ya del mismo lado vamos no, está bien difícil creo que me puede recuperar y llegar hasta los mil amigos o a lo mejor si le jugáramos con puro barcito a lo mejor sí es eso o le jugamos a todos por diez amigos jugamos a todos por diez o qué comenten amigos comenten si jugamos a todos por diez a lo que queda no, pero es que ya no queda mucho amigos es lo malo saludos a Gabriel Isidro que nos ve desde Guatemala no, ya no queda mucho no, ya no queda mucho saludos vendedor tamales ambulantes Panchito saludos a Juan Ramón ya no dobles dice es que ahí está un buen gane así es como me recuperé de hecho a todas por tres dice será buena idea vamos a jugar el último doble ay wey me la voy a rifar amigo vale queso manche vale queso ay 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 ya valió que saludos a Ernesto Francisco vamos bastante mal saludos a Felipe Malverde Muñoz amigos saludos para el Abelito taquero favorito de Evelyn dice saludos para Trejo Hernández que nos ve desde Puebla a París dictadosa fuimos pusiste naranja por 4 ya no había dado cuenta pero ya no quise cambiarla barcito por 2 y nos vamos y nos vamos amigos eso nada más amigos tenemos alrededor de 15 vueltecitas y si no nos cae amigos pues ya aquí quedamos ya no traigo más moneda amigos ya no traigo nada ya me valió que eso amigos dice juega Pinball Bro este ya sería hasta el día de mañana ya no dobles y de hecho quería doblar el barcito si nos caía ya me había levantado con 400 pesotes y lo volvemos a dejar eh buenas noches saludos para Mario Carrera un saludo para Lisandro y para Mario salud para Cot Cotco Luis saludos no esta creo que si ya la perdimos saludos para Cabala Junior Sain que nos ve desde Perú saludos para Alonso Ayala y ahora sí y ahora sí vámonos porque aquí es Pantanana saluditos a Ferri Herrera saludos muchísima suerte estoy trabajando en Walmart pero aún así no me pierdo los videos eh muchas gracias por apoyarme viendo nuestros videos saluditos y buena este nochecita vamos a dejarle a Cira a ver si podemos subir vamos a comprobar eso eh vamos a dejarle así no vamos a mover nada los iba a doblar pero no nos ha estado yendo bien saludos a Montserrat Olivares suertudo dicen si nos alcanzó a caer el último barcito vamos a darle así a ver si podemos subir hasta los este cuatrocientos y si se puede más pues más bueno esa no manches vamos a ver si vamos a ver si podemos subir hasta los ciento ochenta y lo voy a dejar arriesgado todo en en una rola este tirada si no cae a nuestro saludos a Giovanni Antonio Aguilar hasta los ciento ochenta y se no de ahí ha puesto todo así como sea queremos seguir viendo dice es que no puedo avanzar lo más seguro es que pierdo el día de hoy dice Carlos Flores llegó la mejor suerte saludos Carlos vamos a ver si vamos a ver si vamos vamos a ver si Última vueltezona Y pues el día de hoy Derrotados estamos Vamos a dar hasta que quede en ochenta Y valió que eso más Y vámonos Porque no nos dio nada más Ay, ay, ay Lo que venga lo doblamos O qué onda, amigos Me dicen que lo doble Lo doblo, amigos Nah, me pensé que me iba a dar unas seis luces Ah, hombre Bueno, la estrella Ah, pero cómo, amigos Vale, ok Ahora sí, de plano, amigos Vámonos Salud para Diana López Salud para Tony Maravilla, amigos Vámonos, ya sea más Si alcanzamos a ganar trescientos Nos retiramos Y si no, pues Suerte a la próxima Ay, güey Ya valió, dices Daniel ¿Dónde estás? Que te vas Y no te vas La neta La neta Pero, pues ¿Qué le hacemos? Valió, 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 valió Se va a mora Si, chivo de luces Ninguna Mañana brillará el sol Perdimos también en la frutine Dos pesitos nos quedan Le echamos como Íbamos setecientos cincuenta Pero sí le echamos Los ochocientos Al final Saludos Emiliano Reyes De Emite Saluditos Y así que Nos despedimos De este en vivo Amigos No olviden Dejar su like Ahora sí La verdad En casi ningún momento Estuvimos arriba Este No No llegamos a mil cuatrocientos No, nada amigos Llegamos a mil doscientos Creo Mil cien Mil doscientos Máximo Y pues valió que eso Así que Nos despedimos Amigos Saluditos Buenas noches a todos Y ya duermen Se me cae Adiós